Mi nombre es Luis Anselmo Rugama, soy el delegado del Ministerio de Educación del Distrito 4. El día de hoy pues estamos ya concluyendo parte de la etapa del inicio del año escolar. Queremos informar pues que nosotros tenemos una matrícula de 28.500, por el momento llevamos el 86% de la meta establecida. Estamos todavía recepcionando ya la matrícula que han habido tanto en el periodo por reparación y lo que se está dando ahorita en este momento. La participación de hoy fue según los datos estadísticos que tenemos de 26.887 alumnos para un 94% de asistencia consideramos que fue bastante positivo. Así mismo los datos nos reflejan que tenemos 6.180 pares de familia que asistieron a los 108 actos que han habido tanto en la mañana como ahorita en la tarde. Precisamente nosotros tenemos el colegio Bello Horizonte donde tenemos a los niños jóvenes sordomudos. Ahorita también vamos a comunicar el nombre de dos docentes que se van a ir a capacitar para atender a aquellos niños que tienen discapacidad visual. También tenemos ahí tres niños pues que entonces que merecen y tienen que restituirse el derecho de esa educación que no sea una limitante y estamos trabajando en función de eso. Tuvimos hoy el honor de tener aquí en el Distrito 4 la inauguración escolar a nivel nacional o sea la inauguración oficial donde estuvo nuestra eminencia Cardenal Miguel Obando, autoridad de la ministra, estuvo el compañero Salvador Banegas, asesor de la presidencia en la educación, la ministra de mi familia, las autoridades policiales, su mayor mando y el compañero Cepeda. O sea las autoridades que nos vemos involucrados en este quehacer para poder garantizar las diferentes rutas educativas que nuestro gobierno está ofreciéndole a nuestro pueblo. O sea las autoridades que nos vemos involucrados en este quehacer para poder garantizar las diferentes rutas educativas que nuestro gobierno está ofreciéndole a nuestro pueblo. Mi nombre es María Leoní Pérez Ríos, soy la directora del Colegio Nueva Libia, ubicado en el barrio que lleva su mismo nombre. Atendemos preescolar, los tres niveles de preescolar y primaria, los seis grados. Son primaria regular y preescolar puro. El día de hoy vimos una buena asistencia por parte de padres de familia, 97% de asistencia de alumnos y padres de familia igual, pues todos los padres llegaron a acompañar a sus hijos y se sintió un ambiente festivo, muy bonito, me gustó. Donde yo les hacía ver todas las bendiciones y las bondades recibidas por parte del gobierno en cuanto a la merienda, textos escolares. Les anuncié que en la próxima semana ya los niños de segundo grado estarán recibiendo su texto escolar completo, matemática, convivencia, lengua y escritura. También van a recibir el libro de apresto. También se les anunció a las maestras que van a recibir su paquete, su bolso con sus materiales para que ellas trabajen a como debe ser. Y también los paquetes escolares, los zapatos para los niños, pues se les está avisando de que todos los niños van a contar con sus zapatos y sus mochilas. Pues la perspectiva es mejorar la calidad educativa. Y es lo que yo les decía a ellos, ya ellos ya no van a tener excusa de que por falta de material ellos van a fallar. Y también contar con que ellos no se retiren, que ellos con la permanencia escolar, la calidad educativa, espero que mejore. Ya los maestros dotados de sus materiales y los niños dotados con sus materiales, así como el apoyo de los padres, que es muy importante en toda educación. Entonces esperamos pues que la calidad mejore, que la matrícula se incremente, ¿verdad? Y eso va a conllevar otras necesidades que va a presentar el centro, porque si la matrícula se eleva tendríamos que ir viendo, ¿verdad? Cómo acomodar a los niños en la cuestión de infraestructura. Mi nombre es Marjorie Membreño. Estoy asignada al Centro Salomón y Barra Mayor, que es acá del Distrito 4, en la colonia Cristian Pérez. Este colegio es un colegio público, nos visitan los estudiantes de los barrios aledaños, específicamente de la colonia. Tiene una estructura muy bonita gracias a nuestro gobierno, se reconstruyó y está muy bello. Atienda las modalidades de preescolar, primaria regular y primaria extredar por el turno de la tarde. Gracias a ellos tenemos una matrícula y alcanzamos la meta. En preescolar tenemos 51 estudiantes, en primaria regular tenemos 215 alumnos y en extredad tenemos 78. Quisiera recargar que en extredad es un proceso bien difícil, son los niños que son repitentes y que tienen una edad bastante avanzada para estar en el nivel o el grado que ellos deben de corresponder, ¿verdad? Y gracias a Dios nuestro gobierno y el Ministerio de Educación no han cerrado este nivel para poder proyectar a los niños y darles la oportunidad y el derecho a la educación y restituirles ese derecho que se... Ahorita tuvimos una jornada muy fuerte de limpieza durante dos semanas antes del inicio de clase, dos fines de semana fuertes con los docentes en lo que es quitar todo lo que era chatarra, lo que no nos servía, todo lo que para acumular lo del zancudo. Nosotros botamos muchos libros y cosas, papeles que no nos sirven para dejar lo más limpio posible y evitar las enfermedades. Nuestro colegio es un colegio de que tiene bastante patio y entonces se hizo una limpieza constante y se quedó limpio, limpio, limpio. Participaron todos los docentes, nos apoyaron lo que fue los representantes políticos del barrio, principalmente del EDEN que es nuestro mayor afuente de estudiantes. También la delegación de educación del distrito 4, tuvimos acompañamiento también de lo que fue los superiores de la educación, nos acompañaron en los colegios, estuvimos supervisados constantemente para que esto se cumpliera. Mi nombre es Carlos Alfredo, estudié, siempre he estudiado aquí mis cinco años y mi meta es salir bien en todo este año, seguir estudiando, estudiar contabilidad y espero hacerlo para poder sacar adelante a mi familia, tener un buen futuro. Como dijo mi compañera anterior, no andar ahí en las calles sin estudiar porque ahora hay muchas posibilidades para que todas y todos podamos estudiar. Lo que está haciendo nuestro gobierno, Daniel Ortega, es muy bueno porque lo están abriendo muchas puertas para que así podamos tener una mejor educación. Ha venido mejorando el colegio, hay nuevas perspectivas. Le hago un llamado a todos los jóvenes que estudien, que salgan adelante.